¡Vamos a hacer una muestra muy sencilla de las clases que he dado de danza africana en este curso! Yo soy María Alcos y he estado dando un taller de danza africana. Tenemos también el honor de contar con percusión en directo, aunque durante las clases no hemos tenido percusión, pero les hemos pedido el gran favor al grupo de los Yatas, Mincho y los Yatas, que han venido para tocar con nosotros. Quedemos... ¡Aplausos! 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 Y, bueno, vamos a tocar los guineanos y las alumnas que han tomado placer este año. Bueno, vamos a ver todo lo que han aprendido en un año. Y, bueno, queremos disfrutarlo y compartirlo con vosotros y que os apuntéis al año que viene. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!